¿Los partidos o ganar más compromisos? Porque a tus amigos los tienes que ayudar, no así, no así a donde le daño a otra gente. Ayudarlos con dinero si quieres, pero no le hagan daño a la gente. Entonces creo que yo desde que llegué a este país he sido duramente criticado por esta persona. Duramente criticado. Y soy uno de los técnicos más exitosos, aunque a él le duela. Porque mi porcentaje de triunfo es alto, muy alto. Yo lo único que le digo a la gente es que este equipo no va a tener ningún problema en ninguno de los dos torneos. Y se lo digo abiertamente. Vamos a ir a hacer un buen partido a Ecuador y el domingo vamos a hacer un buen partido con Antofagasta. Y si las cosas no se dan, como en todos los equipos que he estado, yo me voy por donde entré. Yo no tengo que buscar ventanas, no tengo que buscar puertas traseras. Soy un hombre muy honesto en mi trabajo, muy honesto. Y lo único que hago, por donde llegué, por ahí mismo salgo y dándole la mano a todos los que saludé cuando yo llegué. Entonces creo que hay injusticia en este país. Y uno de ellos es tener a Solabarrieta como comentarista. Chao, chao. Bueno, perdona, es que antes, cuando iba a empezar la nota con nosotros, le pedimos que se pusiera a los foros. No quiso. Y, bueno, ha terminado así entonces esta nota acá en el camarín de la Universidad de Chile. Sí. Bueno, tengo cierto derecho a réplica para señalar. Totalmente, por favor. Yo, cuando tomo un micrófono, lo hago por razones estrictamente profesionales y no personales. Y cuando hago críticas, las hago desde el punto de vista profesional, jamás personal. Porque, en realidad, para eso he estudiado esta carrera y defiendo a través de este micrófono el juego y los valores. No me gustan los técnicos verseros, no me gustan los técnicos que tienen compromisos con representantes de jugadores y no me gustan los técnicos que, además, se creen mejores de los que son. Bueno, si Figueroa se embarca dentro de estas tres características y él considera que en esta crítica está vinculado a uno de estos tres elementos, bueno, él lo entiende así. Pero yo he hecho hincapié, fundamentalmente, al rendimiento escaso de quien dice ser un técnico muy exitoso, que no ha logrado nunca nada. Porque no ha logrado nunca nada. No tiene todavía títulos que pueda exhibir, salvo algún campeonato, por ejemplo, de segunda división del Everton. Nada más. Y, al mismo tiempo, no he hecho hincapié en otras cosas que sí debieran ser muy importantes y de las que yo no he hecho mención. Como, por ejemplo, la forma en que salió Figueroa de la Universidad Católica y por qué Mohamed Morales, en México, desistió de su contratación en Veracruz. Habrá que ser un poquito más puntilloso y meticuloso en, por ejemplo, investigar periodísticamente por qué Figueroa no llega a Veracruz. Y Mohamed Morales por qué desiste de contratarlo cuando ya incluso había un contrato firmado. ¿No? Habrá que averiguar aquello. Y me salta un nombre que Figueroa va a recordar. El de Óscar Ahumada. Jugador que eventualmente iba a llegar a Veracruz. Y que fue una de las razones por las que Mohamed Morales, presidente de Veracruz, en aquel momento decidió no contratarlo. Y dar pie atrás a la contratación. Revisen los antecedentes. Busquen y pregúntenle a Mohamed Morales por qué no quiso llevarse a Marcontón y a Figueroa. Y van a encontrar una de las razones por las cuales yo considero que Figueroa no tiene ni la estatura ni la altura para dirigir un equipo como la Universidad de Chile. Bien, Pato, además... Gracias. Gracias.